Allá lo tienen señores Frente, óigame, frente a la caseta que estamos diciendo que no tiene un salvavidas Frente a la caseta que no tiene un salvavidas señores, vean, veanlo ahí, vean Se estaba ahogando, eh Miren la persona aquí, mirando Los extranjeros Mírenlo aquí, vean señores Véanlo allá donde lo sacan Frente a la caseta, frente a la caseta donde debería de haber, donde debería de haber un recatista Véanlo aquí señores, véanlo aquí, vean Ahí lo traen Un extranjero, un extranjero, vean señores Un extranjero, miren aquí, vean Miren señores, esto es serio Esto es serio Esto es serio, bien Ahí lo traen, ahí lo traen Es el que viene ahí Mírenlo ahí señores Ahí lo traen, miren los curiosos extranjeros también Ahí lo traen Por suerte a Dios pudo salvar su vida Suerte a Dios pudo salvar su vida el extranjero Mírenlo ahí Un solo recatista no hay Un solo recatista no hay señores, miren Miren señores, aquí la caseta vean Un solo recatista no hay Un solo recatista, mirenlo ahí, ese señor fue Mírenlo ahí, ese señor, ese, véanlo ahí Ese extranjero Ese extranjero, vean Un solo recatista no hay Véanlo ahí señores, por suerte pudo salvarse Mírenlo ahí, ese señor Mírenlo ahí, miren los demás extranjeros aquí Mírenlo aquí donde están Gracias a Dios pudo salvar su vida Gracias a Dios Mírenlo ahí señores Un solo recatista no hay, vean señores La corriente se lo estaba llevando ahogando Se lo estaba llevando frente a la caseta señores Frente a esta caseta que está para sobreguardar vida Donde debería de haber un recatista, vean señores, vean Frente a la caseta Es increíble como suceden las cosas, eh Es increíble como suceden las cosas Casualidad de la vida, nosotros estábamos aquí Mírenlo ahí, el síndico, el síndico de aquí de Cabarete Tiene que juntarse con las autoridades Y poner recatista en toda, en toda la playa de Cabarete Más ahora, pues la víspera de Semana Santa Mírenlo ahí, vean Ese señor se estaba ahogando ahora mismo No lo vamos a entrevistar Ya que no hablamos inglés Amigo, ¿cómo estás haciendo? Mírenlo ahí, se estaba ahogando Véanlo ahí, se estaba ahogando Gracias a Dios pudo salvarse Véanlo ahí a dónde va Un extranjero, un extranjero, vean En el hotel, vean Señores, es increíble